Dicen que el dinero no tiene amigos y en algunas familias del mundo del espectáculo este es un dicho que va muy bien, sobre todo cuando se trata de herencias, fortunas y legado. Hablemos de Joan Sebastián, quien hasta el día de hoy se afirma dejó más de 40 millones de dólares en propiedades por todo México y Estados Unidos. Eso sin contar el dinerito que aún debe de recibir por concepto de regalías. Se dice que sus herederos recibieron más deudas que beneficio tras la partida del poeta del pueblo. Y aunque los hijos del cantante al parecer sí recibieron su porción de la herencia, hubo muchas disputas para lograr esta repartición como Dios manda. Otro que al partir de este mundo terrenal dejó tremendo lío familiar fue Juan Gabriel. El divo de Juárez no solo se fue repentinamente, sino que tras su muerte aparecieron varios presuntos herederos. De hecho que complicó por unos tres años el destino de su fortuna, que luego de un fuerte juicio fue cedida en su totalidad a su hijo, el heredero universal Iván Aguilera Salas. Sin duda alguna, uno de los conflictos familiares más sonados ha sido el de los hijos de José José, quienes siguen en disputa tras asegurar que existen dos testamentos. Uno en México, que da como heredera a Anel Lorena, primera esposa del príncipe de la canción, y otro en el estado de la Florida, que ampara a su hija Sarita y a su madre. Este asunto aún no parece resuelto, aún cuando los hijos mayores de José José, Marisol y José Joel, han tildado a su pequeña media hermana de egoísta, luego de que ésta introdujera un documento donde solo pide justicia para ella, como si fuera hija única del cantante. La más reciente rencilla la vive una vez más la familia Rivera, luego de que los hijos de la diva de la canción pusieran en duda la lealtad y la honradez de Rosy Rivera en el manejo limpio de los negocios de Jenny. Esto apenas comienza, por eso nosotros nos preguntamos, ¿superará los Rivera esta nueva pelea causada por el dinero? Solo el tiempo lo dirá.